Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Yo soy Isabela y hoy vamos a hablar sobre Internet y redes sociales para niños. En España, los menores de 16 años pasan una media de 3 horas al día con sus dispositivos inteligentes, ya sean tablets o móviles. Y menos del 20% de estos niños reciben la atención y consejos necesarios para hacer un buen uso de Internet. Para mí ese dato es clave, porque nosotros como padres debemos, como hemos dicho muchas veces, acompañar a nuestros hijos en ese crecimiento digital. Y estas cifras deben ser una llamada de atención para nosotros. Una mezcla entre falta de madurez y falta de herramientas para gestionar el fácil acceso y la disponibilidad que tienen nuestros hijos de Internet, hacen que al final hagan un uso excesivo de las tecnologías. Y esto puede traer fatales consecuencias de las que vamos a hablar a continuación. Por muy fuerte e increíble que suene, la adicción a Internet tiene unos efectos parecidos a la adicción al alcohol o a la cocaína. El problema es que a día de hoy está mucho más aceptado, a lo mejor o llama menos la atención, ver a un niño con un móvil en la mano que con una botella o cualquier otro tipo de droga. Pero la realidad es que esa adicción va a traer consecuencias fatales a nuestros hijos a nivel cognitivo, neurológico y psicosocial. ¿Y por qué ocurre esto? Primero porque Internet está a su alcance, como decíamos, de una manera muy fácil. El hecho de que ellos puedan acceder a tantísimo conocimiento, información y entretenimiento de manera instantánea, cosa que no ocurre en la realidad, las cosas no suelen ocurrir de manera tan sencilla y rápida, les provoca luego frustraciones y todo tipo de traumas y confusión, porque la vida real no es igual que Internet y las redes sociales. Cuando alguien recibe un like en sus publicaciones en redes sociales, su cuerpo segrega una sustancia llamada dopamina, provoca un bienestar y una satisfacción enorme. El problema es cuando no somos capaces de conseguir esa sensación fuera del entorno digital. Además, el hecho de compararse con otras cuentas, que muchas veces no son reales, provoca a muchos jóvenes y adolescentes frustración, tristeza, complejos, además de otro tipo de síndromes, como por ejemplo tener muchísimo miedo a quedarte sin batería o sin conexión, esto es real, hay personas que los están sufriendo ya, que te dé miedo a no disponer de tu móvil, estar siempre hiper expuesto, necesitar todo el tiempo la aprobación del exterior, la aprobación de tus seguidores, de las redes sociales, ante cualquier cosa que tú haces, eso genera muchísimo estrés en el día a día. Con lo cual, como hemos dicho en otras ocasiones, internet y las redes sociales son una opción muy válida, tanto de ocio como de entretenimiento o incluso como fuente de conocimiento y de información, sin embargo, todo en su justa medida. Para ayudarte a encontrar esa justa medida y ayudar a tus hijos en su desarrollo digital, dispones en la web de Gaptain, en gaptain.com, de nuestro plan de mediación digital. Yo te invito a que te pases por ahí y lo veas por ti mismo y compruebes todo lo que te puede ayudar. Y esto es todo por mi parte por hoy, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.